... Chicos, ¿cómo están? Somos la orquesta Sondentación. Y bueno, en esta ocasión nos atrevemos a grabar un video para ustedes, que son nuestros seguidores, nuestros fieles amigos, porque creemos que se merecen las explicaciones del caso, del por qué esta semana, más que nunca, hemos cometido de repente muchos errores. Entre ellos, faltan algunos lugares y haber llegado tarde, de repente haberme notado algo distinto. Y se deben a diversos motivos. En verdad, los horarios que estamos teniendo de trabajo y el training que estamos teniendo, aparte de que ha sido muy fuerte, se nos ha apuntado por las largas distancias y los cortos horarios. Entonces, eso ha ocasionado de que sin querer, de una manera espontánea, hemos llegado de repente tarde y ya imposible de haber subido al escenario a muchos de los eventos, como lo que pasó el día sábado, en Puente Piedra. No pudimos llegar. Desde el viaje que tuvimos a Trujillo hubo inconvenientes malos y de horarios, de tiempo y horarios, sobre nuestro retraso o regreso a Lima, que afectó que las horas no sean imposibles de llegar a todos los lugares. Sabemos que, en realidad, la gente que nos va a ver, quizás pagan su entrada para poder ver a San Tentación. Y nosotros estamos muy apenadas porque no podemos llegar. Es algo que de repente ustedes no tienen nada que ver, pero por eso, chicos, estamos realizando este video para pedirles mil, 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 mil disculpas por las tardanzas, por las tardanzas que hemos tenido, por algunos incumplimientos, algunos contratos. Esperamos, pues, su comprensión para todas nosotras y prometiéndoles que vamos a seguir dando a mil, a un millón, el espectáculo como ustedes siempre han querido y como siempre ha sido San Tentación. Prometemos realmente ordenarnos porque, gracias a Dios, el apogeo a San Tentación ha sido rápida. La hemos sufrido, la hemos luchado, pero hemos recibido el cariño y el apoyo de todos ustedes. Y los respetamos y los queremos mucho. Y como hemos recibido tanto cariño, tanto apoyo, también hemos recibido mucho más contratos, eventos y tal vez como es la primera vez de todas nosotras, compartir y cantar, estar en una orquesta con voces femeninas donde, pues, nosotras, las mujeres, somos mucho más sensibles que los hombres. Entonces, el trabajo que hacemos y la energía que brindamos en el escenario es mucho, mucho más cargado, se puede decir. ¿Por qué? Porque, bueno, no quiero decir que son excusas, pero, este, somos un poco delicadas, ya saben, las mujeres nos cuidamos mucho, usamos tacones todas las noches, los horarios que se nos pegan. Tenemos que estar bien preparadas, tener todo bien en orden y prometemos que eso no va a volver a pasar. ¿Se vienen cambios? Se viene, lo digo porque se viene, es desde la cabeza de lo que pasa esto, que tenemos que ordenarnos, tenemos que ser muchas más responsables en poder llegar a todos los lugares. Ya muchos cambios va a mejorar a partir de la semana que viene, se lo prometemos que el lugar donde vamos a colocar y se anuncia, se va a estar a la hora con las pilas y energías que siempre hemos tenido. Ojo, solo los lugares que siempre posteamos en la página que tú sigues, que tú prefieres a la que tú le diste like son tentación. Si quizás escuchas por ahí algún anuncio en alguna radio o televisivamente quizás y no estuvo publicado en la página, entonces sé ahí el problema porque exactamente está pasando alguna estafa o algo parecido. Así que siempre vamos a mantenerte informado, para eso tenemos nuestra página que tú la prefieres. Muchísimas gracias a todos por esa aceptación tan grande en el corazón de cada uno de ustedes, de verdad chicos. Muchas bendiciones, no sé chicas, ¿alguien se dice algo? Sí, mil disculpas, no solo a ustedes que se merecen todo nuestro malpeto, sino también a las personas que organizan esos eventos, a los promotores, de verdad, mil disculpas porque en verdad tenemos ahorita el corazón en la boca, todas nos sentimos muy apenadas, muy tristes por él, por lo tanto estamos haciendo este video. Gracias por confiar en nosotros siempre, no los vamos a defraudar una vez más. Dejar un punto también bastante claro chicos, ya ven que es de día, a esta hora terminamos, culminamos el trabajo nosotras, en realidad el exceso de trabajo nos abrumó muchísimo, todos los días, a veces trabajamos de las lunas hasta domingos, no descansamos y tratamos siempre de llegar a los eventos, pero a veces siempre hay inconvenientes en el camino o cosas que siempre pasan como toda orquesta, pidamos por favor, también su convención y que nos entiendan y que no es ninguna parte de, tal vez de que nos saludamos porque ahora somos conocidas, es decir, que la humildad se ha bajado, no, no es así, al contrario, estamos más que contentas porque nosotras, Paula, que bueno, hemos comenzado desde siempre, desde un inicio siempre ha sabido la humildad, ha sabido cómo ha sido creciendo la orquesta, muchas cosas que han pasado. Hemos luchado, desde que no hemos sido conocidas hasta que ahora, gracias a ustedes, somos más conocidos, así que nada chicos, muchísimas gracias por su apoyo y son de intención, hay para rato. Y solo terminar este comunicado para todo nuestro querido público que hoy nos esperaba en Salsa King. de verdad estamos muy, muy apenadas, teníamos que estar ahí, reencontrarnos con el público, que nosotras por nuestra primera vez íbamos a estar en Salsa King. Queremos mandar las disculpas del caso a Lalo Básquez por, bueno, por no poder asistir por los problemas que hemos tenido internos, las tardanzas que hemos tenido y no poder llegar al evento. Pero no quiere decir que nosotras nos hemos subido los humos o estamos pisando huevos, como se dice, no, al contrario. Estamos más unidas, la familia Son Tentación quiere brindar lo mejor y prometemos realmente que todo va a cambiar, va a ser mucho más organizado, responsable y va a haber a Son Tentación con toda la energía y el amor del mundo. Mejor que nunca, porque nadie tampoco se aproveche de esta situación que estamos pasando, pero también, así como existen ustedes, que nos quieren tanto, también existe gente que se quiera aprovechar de esto, pero no lo vamos a permitir porque vamos a mejorar todo lo que se puede, en verdad, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Disculpe también a Capital Sur, porque debemos estar aquí también, estamos aquí en la puerta de Capital Sur ahorita, grabando este video para todos ustedes, nada, los queremos mucho. Para todas las discos que saben que, bueno, hemos faltado. Que no son muchas tampoco, tampoco son nada. No son, sí, no, no, no. Muchas gracias, chicos. Gracias por todas mis emociones. Lo queremos, nunca nos abandonen. No nos abandonen. Vamos a mejorar, prometemos mejorar.